Como la mayoría estáis fundamentalmente por el trastorno de espectro autista, pues vamos a centrarnos en ello. Pero para ello, quizás lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que el trastorno de espectro autista tiene una gran heterogeneidad, una gran heterogeneidad en todos los sentidos, ya no solo en las manifestaciones, que de hecho sois testigos, sino también en las causas, en los orígenes. En realidad, podemos hacer una primera división en un trastorno de espectro autista primario, el clásico, el que se define aplicando los distintos métodos de diagnóstico. Y este trastorno de espectro autista primario también lo podemos o lo tenemos que separar, tenemos que diferenciarlo del trastorno de espectro autista. A ver, ¿qué se me ha entrado? Creo que no está con pantalla, doctor. Sí, ahora sí, ¿no? ¿Me veis ahora? Yo no la veo. La pantalla, me pone que sí, está compartiendo la pantalla. No, yo tampoco. Ahora digo que no está compartiendo. A ver, voy a disculpar un segundo. Me pone que sí, no sé. A ver, ahora, pruebe ahora, doctor. Compartir pantalla, compartir. ¿Aparece? Sí, sí. ¿Aparece? Vale. Bueno, os estaba comentando que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la gran heterogeneidad que tiene el autismo. Y dentro de esta heterogeneidad, para no perdernos, pues vamos a diferenciar dos grandes grupos. El TEA primario como tal, el TEA clásico, el TEA que se caracteriza según los criterios de diagnóstico que están establecidos para ello. Y hay un trastorno de espectro autista secundario. En el trastorno de espectro autista secundario, pues caen la mayoría de aquellos casos en los que bien tienen algún rasgo, parece, no parece. Es lo que llamamos muchas veces como los casos atípicos. En el trastorno de espectro autista primario, en el trastorno de espectro autista clásico como tal, tenemos que diferenciar los casos sindrómicos. Los sindrómicos son aquellos en los que aparece, aparte del TEA, el TEA es un rasgo más dentro de un cuadro clínico, pero aparecen otros rasgos asociados. Rasgos físicos, en la mayoría de los casos muy distintivos, que ya cuando vemos al chico o chica, pues ya podemos suponer hacia dónde va, podemos orientar el diagnóstico, porque tienen rasgos tanto a nivel de la carita, a nivel facial, como a nivel de la conformación del cráneo, incluso de extremidades, a nivel de órganos internos que van indicando la posibilidad de un síndrome como tal. La mayoría de estos casos tienen una discapacidad intelectual de diverso grado, pero que sí es bastante constante. Suelen tener marcadores biológicos también detectables en fluidos corporales, ya sea sangre y orina, y bueno, en líquido cefalorraquidio. Hay una causa conocida en la mayoría de estos casos, una causa que en muchos de ellos es de origen genético, y son los casos que concentran aquellos de peor pronóstico, aquellos casos más graves. Tenemos el idiopático, es otro grupo en el que vemos que lo que predomina es el trastorno de espectro autista, únicamente, sin ninguna otra manifestación asociada. En estos casos no hay claramente un marcador biológico, alguna analítica que sirva para contrastar el diagnóstico, o sea, de valor diagnóstico no hay un único marcador analítico. En la mayoría de los casos le llamamos idiopático porque la causa es desconocida y que también tiene un amplio espectro de gravedad. Los hay desde casos muy severos hasta casos discretos. En el trastorno de espectro autista, por lo tanto, lo primero que tenemos que analizar son la contribución de los factores genéticos y los factores no genéticos. Según todos los estudios que se han hecho en distintas poblaciones y según las últimas investigaciones, los factores genéticos se llevan la palma en el trastorno de espectro autista. El 80% de los casos tienen una contribución genética que tendríamos que analizar, que tendríamos que detectar, porque la genética es importante. Por lo tanto, está más claro que nunca, según las últimas investigaciones, que en el autismo la genética es lo que más pesa, es lo más importante, con una altísima heredabilidad, el 80%. Esto lo han confirmado estudios llevados a cabo tanto en gemelos, estudios de poblaciones en familia, pero especialmente en gemelos monocigóticos con una alta tasa de concordancia entre ellos. Y bueno, esto es lo que ha dado lugar a que se determine la heredabilidad. La heredabilidad es la contribución que a determinado problema de salud o a determinado rasgo, la contribución que tienen los genes y en el autismo el 80% contra un 20% que tienen los factores no genéticos. Ahora vamos a repasar un poquillo el material genético. Vamos a repasar algunos conceptos de genética. Sabemos que la información genética o el genoma, pues se concentra básicamente en el núcleo. Y la primera aproximación que tuvimos a la genética es los cromosomas. En los cromosomas que están en el núcleo de las células, que tenemos 23 pares de estos cromosomas. No debemos olvidar que también tenemos un cromosoma circular fuera del núcleo, que es el cromosoma o es el DNA mitocondrial. Es en forma de un cromosoma circular. Esto constituye el genoma, o sea, la composición genética de un individuo, pues es todo su genoma. Si sacamos estos cromosomas y los analizamos en más detalle, es que tenemos la cadena del ADN, la constitución de lo que es la genética, el gen como tal en su concepto. Este gen es un concepto discontinuo porque está compuesto por exones que son aquellas regiones del genoma que van a dar lugar a un RNA y del RNA a un aminoácido, por lo tanto que va a codificar proteínas. Esta es la región del exoma y los exomas constituyen el 2% del genoma. Y aquí viene quizás una primera duda cuando proponen los estudios del exoma o la secuenciación del exoma. En la secuenciación del exoma únicamente estamos incluyendo este 2% de todo el genoma. Es importante, no obstante, tenerlo en cuenta porque el 85% de las enfermedades de base genética pues se concentran en el exoma. Pero bueno, el exoma no lo es todo. El genoma también está constituido por regiones que no se traducen a proteínas que son los entrones y hay regiones intergénicas, regiones que van espaciando la localización de los genes. Todo ello es lo que va a constituir el genoma. Cuando hablamos de genoma, hablamos de todo. Por eso hay que diferenciar entre lo que significa una secuenciación del exoma a una secuenciación de todo el genoma. Es importante también tener en cuenta el epigenoma. La epigenética es como el interruptor que va controlando la expresión de cada uno de nuestros genes. Se ha determinado, después del proyecto Genoma Humano, que más o menos tenemos unos 26.000 genes que constituyen nuestro genoma. Estos genes no se expresan de la misma manera a lo largo del desarrollo humano. Hay algunos que se están expresando en todo el proceso de desarrollo embriológico fetal y hay otros que se van expresando a lo largo de nuestra vida, que van marcando lo que se llama o lo que se conoce como el relote embriológico. También estos genes van a tener una expresividad muy variable en la vida postnatal y estos, los mecanismos que lo controlan, pues son mecanismos epigenéticos. Aquí os sonará mucho el tema de la metilación, pero también hay otros como la acetilación de las histonas o los microRNA que están abriendo una gran puerta terapéutica para lograr controlar la expresión de estos genes, pero controlarlos a nuestro antojo para poder actuar en el control de la expresión de muchos de estos genes con fines terapéuticos. ¿Existe una única prueba para diagnosticar el TEA? ¿Que puede ser otra pregunta? Pues no. No hay una única prueba porque ningún defecto genético como tal, de forma aislada, pues va a dar lugar o puede explicar todas las manifestaciones del trastorno de espectro autista. Y esto precisamente se debe a su gran heterogeneidad causal. Los genes, diversos genes, junto con factores ambientales, son los que van a determinar al final la aparición del trastorno. Es importante considerar que dentro de las pruebas para analizar tenemos las pruebas de apoyo al diagnóstico, las que nos van a ayudar a una aproximación en el diagnóstico. Y aquí, claro está, tenemos pruebas que analizan los cromosomas a nivel de microscopio, el cariotipo como tal, el cariotipo que fue la primera, o que es la prueba más veterana, el primer análisis que se hacía del genoma. Y últimamente es posible del microscopio pasar al mundo submicroscópico. Y aquí tenemos los arrays de CGH o los CGH array, que esto lo que permite es detectar cambios de exceso de dosis de cromosomas o de efecto en la dosis de los genes dentro de los cromosomas, pero que se escapaban al poder de resolución del microscopio, que no se pueden detectar por cariotipo. Y la secuenciación, la secuenciación ya sea la secuenciación del exoma de este 2% de todo el genoma o de todo el genoma, que ya es mirar dentro de la secuencia de ADN, que recordamos está constituida por la combinación de cuatro letras, cuatro bases, adenina, timina, guanina, citosina. Es increíble pensar que toda la vida que conocemos en este planeta, tanto la vegetal como la animal, como la microscópica, pues se basa en la combinación de estas cuatro letras, que cada especie y cada individuo dentro de cada especie tiene muy bien definido el orden, la disposición de estas cuatro letras dentro de su código genético, que cualquier cambio puede tener implicaciones tan importantes como puede ser un caso sindrómico. O puede que haya también algunos cambios que no provoquen ningún tipo de efecto. O sea, que hay una gran variabilidad en cuanto a la disposición. Cuando ocurre este cambio, hablamos de mutación, pero que las mutaciones no siempre implican un defecto. Hay mutaciones que son silentes y que por lo tanto no tienen ningún tipo de repercusión, pero hay otras que son las que más tememos, que son las mutaciones patogénicas. Aquí sí hay que prestarle atención al resultado y sobre todo tener suficiente experiencia como para poder interpretar lo que va a significar esa mutación. En la actualidad todavía no hay suficiente casuística como para determinar con estas pruebas de tan alta resolución todas las combinaciones que se están detectando como para poder definir si realmente son patogénicas o que son la mayoría de ellos, como veréis en muchos informes, los que habéis hecho estos estudios que ponen variantes de significado incierto. Pero bueno, después entraremos un poquillo más en ello. Pero de apoyo a diagnóstico y pronóstico, cariotipo, mucho más preciso o mucho más a un nivel de resolución mayor los CGH, los arrays, y entrando ya en lo que es la estructura de la molécula de ADN, la secuenciación. Pero también tenemos otro tipo de test genético que son los que permiten una caracterización de las capacidades de respuesta de que tenga cada individuo a nivel nutricional, y aquí entraríamos en lo que es la genómica nutricional, a nivel de la capacidad de respuesta a los fármacos, que es la farmacogenética, a nivel de la capacidad de mantener equilibrios metabólicos, como puede ser el metabolismo cerebral o la neurobioquímica, entre otras, que es la metabolómica, la capacidad de respuesta frente a los tóxicos ambientales, que es la tóxico genómica, y cómo no la inmunogenética, que es lo que nos dice la capacidad que tiene el sistema inmunitario de esta persona de responder adecuadamente a las agresiones del medio. Por lo tanto, este es otro tipo de pruebas genéticas. Aquí estudiamos básicamente mutaciones, en el caso de la aproximación al diagnóstico y al pronóstico, y en las que se utilizan con vistas a apoyar intervenciones, a diseñar estrategias de soporte, lo que se están estudiando son polimorfismos, que si bien son mutaciones, ellos lo que van a determinar es diferentes formas de expresión del organismo frente a factores ambientales, ya sean tratamientos, ya sea la dieta, ya sean los tóxicos, diferentes capacidades de respuesta. Son mutaciones que de por sí solas no son suficientes como para causar ningún tipo de problema que comprometa la vida de la persona que las porta, y que por lo tanto tienen una frecuencia importante en la población. La frecuencia es superior al 1%. Las mutaciones entran dentro del campo de las enfermedades raras y la frecuencia casi siempre es inferior al 1%. Y esta es la gran diferencia que tiene cuando oigáis a hablar de mutación o polimorfismo genético. Por concepto, los dos son mutaciones. Entonces, lo que la diferencia es la implicación que tiene para su portador. En el caso de la mutación va a comprometer la supervivencia. En el caso del polimorfismo, pues lo que va a determinar es variabilidad en la respuesta y por lo tanto va a ser más frecuente. Por eso es de polimorfismo, es muy frecuente en la población general. La utilidad que tiene cada uno de ellos. El cariotipo, pues la utilidad básicamente es la de determinar dentro de los casos síndromicos aquellos que se deben a alteraciones en los cromosomas. Aquí un ejemplo clásico es el síndrome de Down, la trisomía del 21. Hay tres cromosomas 21 en lugar de los dos que debemos tener. Pero hay otros síndromes que tienen defectos a nivel cromosómico, como puede ser la trisomía del 18, la trisomía del 13. En todos estos casos, pues la forma de analizarlo, que tenemos ya desde los años 60, es haciendo el estudio de todos los cromosomas y contando estos cromosomas, analizando tanto la cantidad como la morfología de estos cromosomas. Y esto es lo que se llama cariotipo. De los cariotipos, pues a partir de los finales, del final de la década de los 90, principio del 2000, pues se desarrolló una técnica que permitía detectar lo que se escapaba al microscopio. Y aquí llegamos a los microarrays cromosómicos. Ya no solo vamos a hablar de duplicaciones de cromosomas o de lesiones, que es la falta, o que falte un pedazo de un cromosoma, sino que caemos en las microduplicaciones, que son regiones muy pequeñas, no detectables al microscopio, o las micro de lesiones. Y es lo que analiza los CGH Arrays. Según la Asociación Americana de Genética, según las organizaciones o las asociaciones de pediatría, es importante incluir en el análisis del trastorno de espectro autista como una prueba, una de las primeras pruebas a realizar, los microarrays cromosómicos. Porque con ellos se van a detectar una gran cantidad de casos que pueden tener estos defectos y que pudieran ayudar a caracterizarlos en fase inicial. Por eso es importante tenerlo en cuenta y por eso muchos de vosotros, quizás es una prueba que se les ha indicado y que incluso cubren algunos de los sistemas, de los sistemas sanitarios, cuando se va por el protocolo, los microarrays cromosómicos. Pero ¿qué limitación tiene? La limitación es que únicamente lo que van a detectar es cambios en la dosis de los genes, en que si hay de más o hay de menos en determinados cromosomas. No el orden, no los cambios estructurales, no si están fuera de lugar. Para esto, tenemos que seguir recurriendo al cariotipo. Pero, no obstante, permiten analizar casos que por la técnica del cariotipo escapaban. De hecho, en el estudio que hicimos y que publicamos en discapacidad intelectual, detectamos casos en los que con la técnica de estudio del cariotipo habían dado resultados normales, sin embargo, con el microarray detectamos cambios minúsculos, cambios submicroscópicos en determinados cromosomas que explicaban la causa genética y por lo tanto aumentaron la capacidad de diagnóstico en más del 80%, contra el 40% que tenía el aplicar únicamente la técnica del cariotipo. Y después pasamos a la secuenciación del ADN, que aquí lo que vamos es a leer la secuencia de esta letra, de estas cuatro bases nitrogenadas. Cada gen tiene muy bien definida la secuencia y lo que vamos es a analizar comparando con la secuencia patrón cuál es la secuencia que tiene cada una de las personas que vamos a analizar. En este caso, en nuestros chicos y chicas con trastornos de espectro autista. Claro que la secuenciación del ADN y la técnica de microarray, como todas las técnicas genéticas en la actualidad, siguen siendo bastante caras y esto es una gran limitación. Está más que justificado utilizarla y está más que justificado incluirlas dentro del protocolo. Pero según sea el medio, hay países en las que la incluyen dentro de los sistemas sanitarios, pero hay países en las que no. Y la mayoría de los seguros privados pues les cuesta incluirlas o les cuesta asumirlas dentro de sus bonificaciones. No obstante, las cosas están cambiando. si os digo, se está haciendo presión desde las asociaciones científicas para que estas pruebas cada vez sea más, estén más presentes dentro del protocolo de inicio, incluso de los casos cuando se llega al diagnóstico, al diagnóstico clínico, porque nos van a ayudar a disminuir mucho de sufrimiento y mucho de las complicaciones que puedan tener los que las portan, porque lo que sí en la actualidad está muy bien definido es cada una de las mutaciones responsables de estos síndromes, las manifestaciones que va a tener a lo largo de su vida, en cuáles debemos esperar las complicaciones y en qué momento de la vida estas complicaciones pueden aparecer. y esto lo que nos va es a ayudar a mejorar el pronóstico y sobre todo a mejorar la calidad de vida de las personas que la aportan. Tenemos esta otra prueba que es de apoyo a las intervenciones, estas son las pruebas basadas en los polimorfismos genéticos que os comentaba. Con esta prueba que no es una prueba independiente y para nada excluyente de las anteriores, lo que hacemos es que independientemente de que sea un caso sindrómico o no, vamos a determinar el potencial de respuesta que tienen nuestros chicos y chicas tanto a las intervenciones dietéticas si determinado elemento de la alimentación en este caso va a ser, va a tener el efecto que se promueve que pueda tener ya sea un omega o ya sea una vitamina o ya sea algún tipo de antioxidante si este antioxidante o esta vitamina o este omega va a resultar beneficioso y en qué casos incluso puede resultar perjudicial. De la misma manera los fármacos. Si podemos utilizar tranquilamente un ibuprofeno, un paracetamol, si la dosis que le está indicada según la edad y su composición corporal es la dosis a la cual vamos a tener el resultado esperado y sobre todo la seguridad que no va a haber ningún evento o efecto adverso. O sea, la prescripción a la medida, lo que se llama ya la medicina la carta, la metabonómica, cómo podemos ayudar a restaurar el equilibrio a nivel de todos los sistemas pero especialmente a nivel de la química cerebral, el equilibrio de los neurotransmisores. También la toxicogenómica que nos dice si esta persona es más o menos vulnerable a determinados tóxicos analizando todos los sistemas de detoxificación que tenemos en el hígado que están divididos en fase 1 o fase 2 y que tienen que tener un equilibrio muy estrecho porque a veces el uso de determinados antioxidantes en determinada persona según como tenga la composición a este nivel hasta puede ser de efecto totalmente contrario, puede ser mucho más prooxidante que antioxidante y la inmunogenética la capacidad de respuesta la tendencia proinflamatoria que pueda tener un individuo y sobre todo en función de cada una de las dianas que se analizan si esta inflamación va a ser a predominio de intestino o a predominio de sistema respiratorio o a predominio de sistema nervioso o global y sobre todo de qué manera podemos actuar para contenerla o para llevarla a una expresión normal esto es lo que ha dado lugar o lo que englobamos dentro de nuestro protocolo de hecho es la forma que según este estudio es un estudio que promovía el uso de la terapia con una terapia con un antipurinérgico como posible tratamiento para el trastorno de espectro autista y ellos mencionan que utilizando este método pues sería la forma en la que podemos lograr la caracterización de nuestra muestra no a partir del hecho de que para todos los casos con el trastorno de espectro autista va a ser útil sino que en función de los perfiles de la caracterización previa de los perfiles es definir en qué caso sí en qué perfil sí y en qué perfil no y esto nos ayudará a rescatar muchos de las muchas de las moléculas que se han ensayado y que han fracasado han fracasado porque han partido del supuesto de que valen para todos y con la genética lo que hemos encontrado y lo que seguimos encontrando y lo que se va va reafirmando es que no hay dos casos dentro del trastorno que sean idénticos que sean iguales sino que hay toda una gama de variación toda una gama de subtipos que son los que ahora ya se reconocen como endofenotipos del trastorno de espectro autista y es por esto que tenemos que tener muy en cuenta la utilización de estas pruebas porque al final es la que nos está demostrando que tenemos que considerar esta individualidad desde el momento en que nos enfrentamos al diagnóstico para llegar al diagnóstico primero pero después una vez llegado al diagnóstico para definir cuál es la mejor conducta a seguir en cada uno de nuestros casos en el trastorno de espectro autista lo que sí tenemos que tener en cuenta es que se han definido en la actualidad unos 200 genes listas un poco más arriba poco más abajo pero hay 200 en los que sí está definido que son genes de susceptibilidad genes que confieren un riesgo importante al trastorno de espectro autista lo que sucede es que ninguno de estos genes únicamente es exclusivo del autismo sino que dan lugar también a otros tipos de manifestaciones a otros niveles y que por lo tanto ninguno de ellos de forma aislada nos va a dar el diagnóstico simplemente en conjunto es que nos van a determinar la susceptibilidad genes que tienen que ver con la capacidad de formar lo que se llama la citoarquitectura neuronal la capacidad o el potencial para que se formen adecuadamente las sinalsis para el equilibrio de los neurotransmisores el remodelado de la cromatina que es una zona una estructura muy importante en la epigenética en el epigenoma y con otros que tienen una función a nivel de canales diónicos canales por ejemplo canales de calcio canales de potasio canales de magnesio que al final lo que van es a determinar cómo funciona cómo actúa la actividad o cómo se manifiesta la actividad eléctrica por ejemplo a nivel a nivel cerebral hay genes asociados a síndromes dentro de ellos destaca el X frágil el síndrome de Angermann o suena seguro el síndrome de Rett que es una de las principales causas en chicas y bueno todo esto son los genes que por ahora están considerados como genes de vulnerabilidad susceptibilidad al autismo importante tener en cuenta también los cambios los que se llaman copy number variation que son las variaciones en número de copias que son los que se determinan por el CGH array que es la diferencia aquí en el CGH array lo que vamos a determinar es exceso o defecto de fragmentos de un cromosoma pero fragmentos que no se podían detectar por el cariotipo y que en este fragmento en el que esté en exceso o en que esté en defecto puede haber varios genes varios de estos genes o algunos genes que aunque no estén aquí pueden actuar en sinergia con algunos de estos que como tal están implicados en el trastorno de espectro autista y que van a reforzar y que van a dar la variabilidad en la expresión del cuadro final importante tener en cuenta la influencia de los factores ambientales ya sea la polución ambiental ya sea los tratamientos e incluso las terapias incluso los protocolos biológicos incluso las terapias a nivel psicológico y también el microbioma pues todo esto actuaría sobre la genética y en función del grado de vulnerabilidad que tenga cada uno de estos individuos se manifestará de una forma u otra pero siempre habrá una variabilidad y muy importante porque también actuarán a nivel de el interruptor de estos genes encendiendo o apagando genes que no deben estar ni encendidos ni apagados en determinado momento y esto es lo que al final resume toda la implicación de la genética del genoma con el ambiente el ambioma y la epigenética regulando cómo se expresan estos genes pero no sólo en la caracterización sino que también nos da las herramientas para el diseño de lo que ya hoy se llaman epitratamientos actuando sobre el epigenoma pero de forma activa poder diseñar a nuestro antojo elementos que nos ayuden a apagar genes que no deben estar encendidos en determinado momento porque pueden provocar un efecto adverso o a encender otros que debían sobreexpresarse para compensar el efecto negativo de otras vías y ya se están desarrollando líneas importantes en este sentido ¿por qué es importante el estudio? pues en primer lugar porque hay un 80% de implicación de la genética en el trastorno de espectro autista por lo tanto es casi mandatorio hacer un estudio genético en todos los casos en los que se sospeche clínicamente el trastorno el poder diagnóstico de la tecnología en la actualidad pues todavía no llega a la totalidad pero si ha aumentado entre un 40% a un 60% ¿y por qué? depende en primer lugar de la experiencia de quien los aplica hay laboratorios que ofrecen test muy cerrados y estos test cerrados no incluyen todo lo que se debería analizar o lo que se debería tener en cuenta en el estudio de cada uno de los casos la mayoría de los médicos que están ejerciendo en la actualidad pues carecen de la trayectoria o de la experiencia en genética como para poder interpretar realmente el valor de los hallazgos que tengan estos estudios y muchos se pierden cuando el laboratorio informa por ejemplo una variante de significado incierto es importante tener en cuenta que si se va a hacer una inversión en uno de estos test de alta resolución no solamente hacer el estudio o el análisis en el chico o la chica afectado sino que hay que hacerlo en ambos padres porque es la forma que nos va a posibilitar determinar de que es un defecto que únicamente está ocurriendo en la persona afectada y que no está ocurriendo en personas no afectadas por eso siempre se no se exige sino que se promueve que se hagan estos estudios en el trío en la familia para poder detectar la repercusión real que tienen porque son pruebas de tantísima resolución que están generando muchos datos y todavía no hay suficiente casuística como para avalar el significado de estos datos y aquí viene el gran problema estas son las arenas movedizas en las que estamos en estos momentos trabajando porque hay personas profesionales que se pierden en ellas y que se hacen un estudio sin embargo no hay suficiente conocimiento y suficiente experiencia como para interpretarlos realmente pero esto no quita que hay que seguir trabajando hay que seguir haciéndolo y que cada vez hay más presión para que a nivel de asociaciones como las que tenéis asociaciones de familiares pues agrupen a personas que tengan el mismo defecto genético y esto ¿qué hace? hace que colaboren entre estas familias con el mismo defecto genético para poder enriquecer esta experiencia para que esta experiencia quede como tal plasmada en lo que llegue después en los programas de formación de los especialistas conociendo también el funcionamiento del gen afectado vamos a entender mejor el pronóstico y la evolución de cada caso aquí os pongo el ejemplo de uno de estos genes un gen que se llama el gen PETEN el gen PETEN es importante porque es uno de los genes asociados a trastornos de espectro autista pero también es un gen guardian de tumores se le llama así un gen supersor de tumores por lo tanto en un individuo en una persona que se encuentre una mutación que afecta a este gen si es solamente para estudiar el trastorno de espectro autista pues las orientaciones no deben quedar únicamente a este nivel sino que tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la vida de esta persona pues puede que aparezca algún tipo de cáncer algún tipo de tumor por lo tanto tenemos que estar alerta a todas las manifestaciones asociadas a las mutaciones que afectan al gen y en este caso serían tumores de tiroides melanoma tumores de riñón del colon y en el caso de que sean chicas tanto para ellas como para sus familiares incluso riesgo a tumores de mama y de endometrio conociendo el funcionamiento de este gen pues también se puede a nivel de sistema nervioso planificar las estrategias de actuación se ha visto que en el caso del gen lo que produce es una proliferación de la materia blanca dentro del cerebro es como que haya una hiperproliferación de las fibras nerviosas que van conectando las regiones del cerebro y por lo tanto hay como una desconexión a este nivel y esto se ve que en estos niños se manifiesta físicamente por la cabecita un poco más grande de lo normal según las curvas para su edad tienen esta conformación con el cráneo alargado lo que se llama una dólicocefalia pero con cabecitas más grandes para su edad lo que se conoce como macrocefalia esta macrocefalia lo que refleja es que realmente hay una hiperproliferación de la materia blanca y además se ha visto que en las manifestaciones hay una dificultad importante en estos nenes para la memoria de trabajo ellos tienden a procesar la información con mayor lentitud incluso es curioso porque son nenes en los que cuando se les ponen diversas tareas son incapaces de seguir el hilo de todas estas tareas son incapaces de seguir el hilo cuando tienen distintas o múltiples piezas dentro de la información lo que implica que los profesores que los terapeutas conductuales tienen que adaptar su método a estas características de estos niños es importante con ellos hablar muy despacio para adaptarse a este retraso que tienen en captar la información darles tiempo darles siempre instrucciones breves sencillas y no jamás forzarles con demasiada información sino estructurarla de forma secuencial adaptándose a este momento en cuanto a tratamientos ya sea por la vía de los suplementos o por tratamientos como tal farmacológicos en estos casos no podemos utilizar estimulantes del crecimiento del crecimiento neuronal sino todo lo contrario ellos ya lo tienen acelerado lo que tenemos es que trabajar en el tema de la conexión para poder potenciar la capacidad de memoria de trabajo y aquí unimos esta información en los casos del PTEN con lo que podemos obtener con el otro tipo de test a nivel de neurobioquímica para lograr un mejor equilibrio a nivel de la dopamina y la serotonina en estos casos si habría que potenciar la dopamina en corteza prefrontal porque es la que va a facilitar el desarrollo de la memoria de trabajo y así vemos como la caracterización del gen del cambio que afecta a determinado gen conociendo cómo este gen actúa en un organismo podemos definir tanto el pronóstico cosas que tenemos que tener en cuenta en la evolución de estos niños pero también podemos adaptar todo tipo de estrategia de soporte y de tratamiento incluyendo las de soporte y trabajo conductual otro ejemplo de otros genes clásicos en el autismo el CHD8 también produce macrocefalia además de trastorno de espectro autista pero es uno de los genes junto con el gen MET que más se asocia a complicaciones digestivas sin embargo tenemos otro gen este es el DIRK-KIN que se asocia a microcefalia todo lo contrario en este caso macrocefalia en el caso del DIRK-1A microcefalia y sin complicaciones digestivas en estos casos es muy raro encontrar complicaciones digestivas y en los casos en los que se ha encontrado esto nos lo explica la inmunogenética cuando analizamos a nivel de la inmunogenética detectamos en algunos de los casos que parecía raro porque en la historia de este gen no estaría incluida las complicaciones digestivas pero si tienen déficit en la producción de la interleuquina 10 en estos casos si aparecería la tendencia a la inflamación intestinal este otro el GRIN-2B asociado a Artea pero en el electroencefalograma predominan las ondas lentas y se ha visto que en estos casos responden muy bien a una suplementación con este aminoácido la L-serina incluso hay estudios clínicos que han demostrado una mejoría evidente en todas las esferas que se miden dentro del trastorno de espectro autista en este otro gen pues aparece un patrón electroencefalográfico de focos de epilepsia como tal y también lo que se ha visto es que responden muy bien a los tratamientos sustitutivos con los aminoácidos ramificados porque lo que produce la mutación en este gen es una degradación muy rápida de estos aminoácidos ramificados por lo tanto responden muy bien a este tratamiento he tenido casos de niños con epilepsia que detectado que tienen este defecto únicamente se le ha puesto una suplementación con aminoácidos ramificados y enseguida han resuelto ya no solo la sintomatología atea sino también la epilepsia por lo tanto vemos que hay diferentes genes cada uno de ellos con diferentes implicaciones que nos demuestran que no hay ningún chico idéntico al otro tenemos que agrupar dentro de los casos que tenemos de trastornos de espectro autista a los niños en función de su genoma para de acuerdo a esta agrupación de acuerdo a estos subtipos o endofenotipos que se le llama ya endofenotipos clínicos pues diseñar tratamiento y estrategias de soporte para cada uno de ellos no una receta universal porque está más que demostrado que no va a haberla ya podemos decir con seguridad no va a haber una receta universal porque hay una gran heterogeneidad lo que debemos es ir a caracterizarla a dividirla a buscar los patrones en cada uno de estos grupos y en función de esta división poder diseñar los tratamientos y las estrategias de soporte pero para cada uno de los grupos en cuestión no para el grupo en general y bueno esto es a grandes rasgos lo que os quería comentar sobre todo recalcar algo que quizás ya suponían pero que como genetista quiero dejar muy 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 claro en realidad la genética en el autismo importa e importa mucho importa mucho ya no sólo para el niño o la niña que tenemos delante sino para vosotros como familia para vuestras decisiones en cuanto a descendencia para vuestras decisiones en cuanto a cómo poder ayudar a mejorar la calidad de vida y el pronóstico de cada uno de estos chicos y chicas y bueno ahora os escucharé las preguntas que tengáis con enorme placer si puedo os la responderé a todos muchas gracias doctor Lau un placer tengo que decirle que es una presentación increíble la tendré que repasar varias veces porque hay mucha información ahí para analizar y tomar nota y aprender aprender mucho voy a antes de pasar a Natalia que abra fuego con las preguntas voy a abrir fuego yo si me permite Natalia ¿vale? a que se vio porque si es que ha dicho una cosa importante y es que cuando ha hablado de la terapia antipurinérgica yo ahora me estoy estudiando mucho lo que es el inflamasoma y hay un gen concreto que es el gen FMR1 que usted ha apuntado ahí en su diapositiva que es el equifragil exactamente y bueno está claro que ese gen bloquea una proteína que es la FMRP y está muy asociada esa proteína también con las células de Purkinje de Purkinje exactamente Purkinje y me interesa mucho las células de Purkinje porque saben que son gabaérgicas tienen una función inhibitoria de la dopamina y serotonina y me gustaría saber cómo epigenéticamente hablando se podría modular un poco la estimulación de esas células que en los niños TEA se ha visto que están muy disminuidas bueno por la epigenética pues se puede trabajar a distintos niveles pero teniendo en cuenta estos mecanismos moleculares de la epigenética quizás uno de los que más se ha estado trabajando es en de la metilación sabemos que la metilación cuando un gen está metilado está inactivado y cuando se desmetila pues se activa nuevamente pues tratando de desmetilar determinado lo que se llama el promotor que es la región del gen que va a echar a andar la maquinaria de transcripción lo que sucede es que con la metilación tenemos que tener una precaución extrema porque es tan tan negativo es tan hipometilado como hipermetilado y no hay todavía la forma o la fórmula de utilizarla de forma selectiva por lo tanto dentro de los mecanismos epigenéticos el más prometedor son los microRNA ahora se están haciendo caracterizaciones de microRNA para que determinan la expresión de cada uno de los genes fundamentalmente de estos genes que actúan a nivel del sistema nervioso y especialmente en este en estas células pues se ha detectado que existen varios de estos pero uno de los más prometedores es el microRNA 132 de hecho muy prometedor incluso para la enfermedad de Alzheimer hay un trabajo recién publicado en lo que han demostrado en modelos animales cómo se ha podido revertir que ya son palabras mayores la neurodegeneración en el caso de la enfermedad de Alzheimer utilizando estos microRNA y esta será la vía para trabajar en este tema y afortunadamente hay grandes grupos de investigación que están centrados y focalizados en focalizando sus estudios a este nivel gracias un placer ¿alguna pregunta más Sergio? si tengo más pero voy a dejar que de momento pregunto unas que están preguntando por aquí el público y luego te doy paso a ti otra vez hay una pregunta que se repite mucho doctor referente a epigenética ¿hay algún test en el mercado hoy en día que nos pueda decir si un gen está expresado o no? o está expresado en el tema de la epigenética sobre todo se está utilizando mucho en el cáncer en los estudios que se hacen en los tumores pues se analiza mucho el patrón de metilación y hay una técnica que es tratando el DNA con bisulfito esto hace una transformación y después se cuantifica y esto es lo que nos ayuda a determinar el grado de metilación general que pueda tener el genoma cuando se analiza en determinados genes por ejemplo para el estudio de los síndromes de Prader-Willi y de Angermann que son ejemplos clásicos de metilación selectiva en el caso del Prader-Willi hay una inactivación de las copias paternas del gen y en el caso de Angermann una inactivación de las copias maternas de un único gen pues hacemos este estudio hacemos un análisis de metilación tratando el DNA previamente con una sustancia química que nos permite hacer el estudio detectar el patrón de metilación en cada uno de estos genes y poder en función de ellos llegar al diagnóstico sí es posible y lo único que hay muy pocos laboratorios que lo estén haciendo pero sí en centros de genética en laboratorios de genética que se dediquen al diagnóstico pues como ya lo tienen estandarizado para estos síndromes pues sí se puede hacer el estudio de metilación perfecto muchas gracias una pregunta curiosa un caso de unos gemelos monocoriales biabnióticos que comparten 100% del ADN mismos snippets entonces nos dice uno es autista y el otro no y entonces comenta la madre existe hoy en día algún polimorfismo o mutación que se pueda asociar directamente o que tenga mayor vulnerabilidad a padecer el autismo esta madre se pregunta ¿cómo puede ser? tengo dos hijos con el mismo material genético uno es autista y el otro no epigenética de hecho hay estudios clásicos que están centrados precisamente en esto y que analizan el patrón de metilación precisamente de gemelos monocigóticos que comparten el 100% de su genoma y cuando se ponen estudios clásicos cuando ponen el patrón de metilación de uno y otro son signos diferentes hay una diferente un diferente potencial de expresividad de estos genes aunque sean idénticos en la naturaleza tenemos ejemplos clásicos por ejemplo las abejas todas tienen el mismo genoma sin embargo cuando hay que elegir a una reina le dan determinados nutrientes que activan determinados genes y esta se diferencia en cuanto a su característica física incluso reproductiva el resto no se reproduce esta sí pues esto como símil podemos trasladarlo a este modelo de gemelos monocigóticos y repito ya se están estudiando y se están caracterizando y se han publicado estas diferencias y es muy evidente que son patrones epigenéticos diferentes de uno u otro factores pues pueden ser diversos los que han podido actuar tanto inúteros como en el momento del nacimiento como ya en la vida posnatal que van determinando que se expresen diferente que quizás en uno de estos nenes ha hecho que se expresen más los genes que reman a favor del trastorno y en los otros de alguna manera han reprimido la expresión de estos de estos genes pero es la epigenética la que explica básicamente estas diferencias muchas gracias doctor otra pregunta que constantemente se repite en nuestros grupos la metilación y la metilcovalamina en conjunto con las variantes de la COM y la VDR en este caso la mamá que nos pregunta esto dice según Yasko con estas variantes que tiene mi hijo no debería tomar no debería tomar la metilcovalamina pero en cambio doctores como el doctor Neubrander padre de los protocolos Dan recomienda la metilcovalamina inyectable para todos los niños ¿cómo deberíamos interpretar? Con la metilación la metilcovalamina metilfolato hay que tener mucha precaución muchísima precaución y sí hay genes que determinan de hecho es como un como un juego de la de tira y afloja hay unos que tiran hacia la metilación y otros que tiran hacia la desmetilación hay que establecer el equilibrio el más clásico es el COM ya el nombre lo dice todo catecor ortometiltransferasa si es una COM lenta pues tiene poca capacidad para metabolizar los grupos metilos si le damos metilcovalamina si le damos DMG TMG o le damos metilfolato estamos sobresaturando ese organismo de grupos metilos ¿qué pasa cuando hay mucho metilo? pues que se pueden apagar muchos genes ¿y qué genes desgraciadamente se pueden apagar? pues genes que siempre tienen que estar activos como estos supresores de tumores como decía del PETEN pero también está el BRCA1 el BRCA2 el APC del colon a la larga podemos provocar a nivel somático que se apague un guardián de tumor y que estas criaturas bien pueden que resuelvan una parte pero otra a largo plazo les puede comprometer la vida por lo tanto es muy importante y yo aquí sí digo que hay que hacer caso a estos polimorfismos genéticos si tiene una COM lenta y si tiene a nivel en este caso creo que el otro que le han analizado es el receptor de la vitamina D se ve cuando el receptor de la vitamina D está bien está muy activo pues no en estos casos no se debe utilizar si tiene la COM lenta y las variantes normales del receptor de la vitamina D pues no en este caso sería mejor utilizar la hidroxicobalamina también hay que tenerlo en cuenta otros polimorfismos porque la VIA es muy compleja y no todo se reduce al MTHFR al MTTR a la COM ya digo hay una tirolina y esto hay que tenerla muy en cuenta pero no arriesgarnos no arriesgarnos lo que sí no comparto es que a todos haya que ponerle la metilcobalamina esto a mi entender perdonadme los que no estén de acuerdo es una barbaridad estamos jugando con la salud de una persona a largo plazo es pan para hoy hambre para mañana perfecto otra otra mamá nos pregunta ¿hay algún gen que esté relleno estamos hablando de la vitamina D tengo una pregunta sobre la vitamina D vamos a ver según un protocolo que se llama el protocolo COIMBRA no sé si usted lo conoce el profesor bueno yo es que tengo el libro ahí me lo he leído y llega a decir cosa que me llamó mucha atención que saturando con altas dosis de vitamina D el cuerpo de los niños se logra forzar la recepción del VDR decía más o menos el libro que saturando con una dosis alta de vitamina D el gen VDR al final cedía en la recepción de la vitamina D ¿eso es cierto? bueno con la vitamina D yo también lo utilizo en los niños que veo que tienen defectuoso el receptor de la vitamina D pues lo que tratamos es de que tengan un rango entre 40 a 60 que esté en este rango pero nunca nunca sobresaturarlo porque corremos el riesgo de las manifestaciones de calcificaciones arteriales calcificación a nivel renal o sea corremos el riesgo de calcificaciones en salud hay un equilibrio y ese equilibrio hay que respetarlo en algunos casos en los que hay que forzar la maquinaria se fuerza pero siempre con precaución nunca sobrepasando el rango nunca sobresaturar el organismo somos una máquina con siglos de preparación la evolución nos ha preparado para llegar a un engranaje casi perfecto si forzamos una pieza pues corremos el riesgo de crear un desequilibrio y de romper la maquinaria caemos en el caos y después si empieza todas estas complicaciones que a veces como dicen es peor el remedio que la enfermedad algo más de la vitamina D no nos hacen una pregunta sobre el CBD ¿hay algún gen que se tenga que tener en cuenta a la hora de suplementar con CBD? por ahora por lo menos que sepan no no hay ningún polimorfismo genético que esté implicado en el tema de todas formas el CBD todavía está en estudio hay ensayos clínicos que se han probado un nivel de eficacia importantísimo por ejemplo en las epilensias refractarias al tratamiento incluso aquí en España en la revista de neurología salió publicado el mes pasado antes pasado un estudio que lo confirma y hoy por hoy siempre que sea de una casa que lo garantice que está realmente purificado y que no tenga ningún tipo de contaminante o que no tenga ningún tipo de efecto euforizante por así decirlo pues está demostrando efectos muy positivos y que sí puede que resulte válido para la mayoría de los casos especialmente en los que estos estudios clínicos lo están confirmando Muy bien tenemos otra pregunta cuando revisamos los SMPs de no sé cómo se dice en casella los SNPs y en los estudios se puede obtener información que es sobrecogedora y simplemente demasiado para diger ¿cómo recomienda usted evaluar estos SNPs? ¿cuáles serían los puntos principales de referencia para no perderse entre tanta información? Bueno como siempre antes de elegir cualquier tipo de prueba hay que tener muy en cuenta la evaluación del caso la evaluación clínica yo creo que como quise poner en la exposición no hay una receta válida para todos hay algunos que sí valen para la mayoría que son los que dicen cómo vamos a responder a los tóxicos yo creo que esto sí hay que incluirlo porque es muy importante esto es lo que nos va a dar es seguridad a la hora de qué antioxidante vamos a utilizar por ejemplo la quercetina los extractos de té verde que tan buenos son y que tan de moda están hay personajes los que no lo podemos utilizar especialmente estos que tienen una con intermedia o lenta porque son inhibidores de la de la con sin embargo en otros sí ya vemos que en el uso de antioxidante nos está nos está ayudando hay otros como los de inmunogenética que también aquellas personas que tengan la combinación genética que determina que la interleuquina 10 apenas se produce pues tendrían más riesgo a enfermedad inflamatoria intestinal y de aquí viene todo lo de la permeabilidad intestinal la disbiosis toda la historia pero empezaría aquí de hecho los modelos animales que hay para estudiar moléculas o fármacos contra la enfermedad inflamatoria intestinal son ratas sin interleuquina 10 y por esto es muy importante porque esto también nos va a decir en este caso es muy importante las complicaciones digestivas la inflamación digestiva en este otro no o sea nos va a ayudar a definir estrategias otros pues precisamente el tema de la neuro bioquímica en cuanto a la capacidad o el potencial que tengan nuestros niños de tener dopamina en buenas condiciones serotonina en buenas condiciones la oxitocina adrenalina no la adrenalina y en qué casos podemos diferenciar desde la alimentación que le vamos a dar a estas criaturas durante el día y cuál debemos evitar a partir de las 3 de la tarde y durante la noche o viceversa hasta la suplementación que le vamos a dar estos también son muy importantes tenerlos tenerlos en cuenta todo lo que nos va a determinar la respuesta que tenga a medicamentos también porque aunque la mayoría de las familias tienden a no utilizarlo pues en algún momento nadie sabe se puede caer en un hospital porque tengamos una caída en la calle pues si se puede utilizar un paracetamol un ibuprofeno o un anestésico o cualquier otro tipo de droga cual sí cual no de hecho hay niños hay pacientes que cuando han ido a quirófano pues ya le damos el listado de que anestésico se puede utilizar y cuál si se utiliza a qué dosis y sobre todo también los analgésicos y en el posoperatorio que les ayudaría también a adecuarlo con seguridad y yo creo que estos también deben estar deben estar incluidos y al final en función de la historia de cada uno se elegiría alguno que otro simplemente apuntar cuando usted hablaba del déficit de interleuquina 10 que hay una bacteria creo que es el bifidobacterium longum S1 el S1 sí que es antiinflamatoria y produce precisamente interleuquina 10 creo cómo no esto fue un estudio del CESIF con la casa biópolis y ellos lograron patentar esta cepa que de hecho ya hay un producto como tal también participó Central Lechera Asturiana por ejemplo en el tema y patentaron el bifidobacterium longum con esta cepa S1 y lo están produciendo y esto aportan por lo menos a nivel local la interleuquina 10 ayuda muchísimo ayuda mucho yo quería hacer un apunte del tema que estábamos hablando ahora de la farmacogenética y de tener esa información un apunte personal mi hija tuvo que pasar por el quirófano hace un par de años y gracias a que teníamos su informe donde salía la farmacogenética salían los tipos de anestesia que toleraba y para mí la verdad es que eso fue una gran ayuda es más me fui al al anestesista y se lo enseñé y decidimos tomar en lugar del que él proponía pasamos a tomar a aplicarle otro así que definitivamente es algo que yo personalmente como madre le recomiendo a la gente tenerlo porque como usted dice nunca se sabe cuando uno pasa por quirófano no me alegra que fuera así otra pregunta que nos hacen por aquí hay algún polimorfismo que nos indique la tolerancia a los fenoles o variedades de omegas bueno pues como todo pues sí hay polimorfismos que nos van a ayudar hay distintos SNPs especialmente algunos pueden tener una implicación directa en lo que es el grado de metabolización de los fenoles y estos sobre todo son los de la citocromo P450 aquí hay que tener en cuenta los de la la CIP que es por donde pasan todos estos compuestos y en función de la tasa de metabolización de la CIP 2C9 C19 la CIP 2D6 pues podemos ver el grado de tolerancia que los tenga en cuanto a los omegas hay otros de forma indirecta que nos ayudarían a definir en primer lugar la utilidad y el tipo de omega a utilizar uno clásico es el del APOE las personas que tengan la variante 4 bueno para ponernos un poco en situación el APOE tiene como todos estos genes en este caso en lugar de dos versiones tres versiones en humanos 2, 3 y 4 la 2 es la excepcional que aparece descrita incluso en poblaciones de centenarios sanos la 3 es la neutra la común y el 4 es el que nos pone en alerta siempre los genes van a pares por mamá y por papá a dos las personas que son 3, 4 o peor 4, 4 pues aquí hay como un tipo de interferencia a nivel de barrera hematoencefálica que hace que los omiga en su forma de triglicéridos libre que es lo que existe en los suplementos no la atraviesan por lo tanto no cumplen el papel de neuroprotección y en estos casos si además a nivel de factores de coagulación tienen combinaciones que favorecen al sangrado puede ser que estemos tomando muchos muchos de estos omegas no cumplen el efecto de neuroprotección pero nos empiecen a aparecer hematomas espontáneos sin causa sangramiento por la gencilla por la nariz y también hay descritos según el factor de la coagulación casos de intus hemorrágicos en algunos casos y por eso sí hay que tenerlos también también en cuenta perfecto una pregunta que la están haciendo muchísimo doctor usted atiende online ¿verdad? sí 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 cómo no lo van repitiendo aquí en el chat incluso me van llegando mensajes de si solo atiende online o presencial entonces yo le voy diciendo a la gente pero quería que lo dijera usted sí sí tenemos un sistema de videoconsultas online que es un sitio seguro que es el Gypsy y que con esto no hay ningún tipo de problema incluso con el intercambio de datos bueno hay hackers para todo pero está protegido está homologado como tal para videoconsultas bueno tengo una una pregunta que está así como como a la orden por lo que está pasando últimamente sí referente con el 5G nos preguntan según Klinghart el doctor Klinghart las frecuencias 5G podrían activar el gen H-E-R-V y esa pregunta es mía sí hazla tú venga que sé que la quiero hacer sí es una pregunta que siempre bueno que lo que yo leo mucho a Klinghart al doctor Klinghart y dice que las frecuencias 5G pueden activar el gen H-E-R-V el ER que corresponde a nuestro virus retroendógenos humanos sí y producir una nueva infección viral no sé si usted está de acuerdo bueno es que en realidad yo lo he oído también pero así investigaciones que lo han demostrado no he encontrado ninguna son teorías incluso hubo una conferencia que se dio que está hasta en YouTube de una persona que sí dice que tiene evidencias que ha hecho estudios y que lo ha demostrado que esto es capaz precisamente de activar esto y otros retrovirus que de hecho esta pandemia puede haber tenido su origen en este en este tema porque precisamente en la ciudad donde apareció había una altísima influencia de estas de las 5G pero bueno no de esto lo siento pero si no puedo decir si no bueno ya que nos hemos metido en un tema peliagudo voy a hacer una pregunta peliaguda de la cual está totalmente si quiere no contestar no conteste pero comentan podría teniendo en cuenta ahora el tema de la vacunación del COVID y que muchas familias están un poco reacias a vacunar a los niños como sabemos entonces ¿hay algún estudio genético en el cual las familias se puedan basar para no vacunar a los niños en base a esa predisposición que tengan esos niños para no metilar o para usted cree que sería bueno si nosotros tenemos un perfil que de hecho cada vez vienen más familias con su bebé recién nacido a hacerlo porque si hemos detectado y esto si lo puedo decir con total tranquilidad porque he ido hasta el ministerio con esto que hay una combinación de tres vías que cuando coexisten en una persona esta persona tiene un poquito más de riesgo si se le aplica la vacuna fuera de edad fuera de momento esto es lo que nos explica que no todos los niños maduran de la misma manera no quiere decir que no se vacunen sino que estas criaturas si se detecta que tienen esta combinación de estos tres factores hay que prepararlas previamente y hay que retrasar el esquema de vacunación y nunca aplicarlas todas de golpe y esto si lo están aceptando las familias que se le están haciendo este estudio a sus pequeños pues yo le hago un certificado lo pongo le pongo las referencias en que se basa y si están aceptando lo de no es no vacunar sino que se retrase y que se le vale el sistema para que responda adecuadamente pero estaríamos hablando del carnet vacunal o sea de las vacunas que reciben pero en el caso del COVID en el caso del COVID entraría también al final es una inmunoterapia igualmente y vale para cualquier inmunoterapia hay personas en las que no que tienen esta vulnerabilidad por así decirlo a tener una respuesta anómala o aberrante de su sistema inmunitario primero lo que tenemos que hacer es comprobar que tiene la capacidad para responder como el resto de las personas y esto es lo que también nos enseña la genética en la mayoría de los casos no te limita permanentemente conociendo tus vulnerabilidades puedes calzarlas puedes llegar a compensarlas para funcionar después a nivel de una persona que no la tenga y en este momento entonces si la puedes la puedes tener de hecho me están llegando casos de personas que desgraciadamente la mayoría entran dentro de los síndromes de sensibilidad central tanto de fibromialgia como de fatiga crónica que están muy preocupados con el tema de la vacunación y en estos casos cuando tienen este perfil pues sí es uno de los criterios que les pueden ellos respetar el derecho a no vacunarse si existe esta justificación o este perfil que demuestre que son vulnerables a recibir la inmunoterapia en este caso la vacuna en este caso estaríamos hablando de gente que lo ha presentado en España o también lo ha hecho para otros países no por ahora aquí en España por ahora es aquí en España bueno tengo otros casos unos de Italia que también se lo han hecho y hay una familia en Francia que también se lo se lo ha hecho ha presentado allí le han puesto más pero por así decirlo pero al final no se han arriesgado porque claro al final si hay un un estudio que tenga una base científica que diga que una persona es vulnerable a determinado procedimiento terapéutico o no si un médico pasa de esta información y procede existe el delito de acusarle de homicidio por omisión cause o no cause la muerte le pueden acusar y entonces esta familia recurrió en este en este sentido siempre hay estos recursos legales y claro yo lo que no puedo es afirmar que si le va a hacer daño pero si puedo decir es una persona que tiene una alta probabilidad no responder adecuadamente y esto es a criterio ya después de cada autoridad o de cada médico responsable a aceptarlo o no aceptarlo pero a criterio con a lo que se expone en el caso de que realmente pase algo vamos a ver hemos dicho que el TEA es multifactorial no es solamente la combinación la expresión de un gen sino el conjunto de varios genes mutados lo que dan una expresión de TEA o autismo también vemos esto curiosamente cuando hacemos los experimentos los estudios que hay sobre trasplante fecal cuando una persona recibe el trasplante fecal de otra se modulan ciertos genes dentro de ella que cambian la fisonomía y cambian la expresión de ciertos genes de la persona que recibe el trasplante fecal hemos visto el claro ejemplo de la persona que es delgada y si recibe una microbiota de una persona obesa inmediatamente su morfología cambia y empieza a ser obesa también lo hemos visto en ratones y en seres humanos ¿hasta qué punto podría el trasplante fecal modificar la genética de una persona hasta tal punto de digamos de revertir ciertos síntomas? Pues sí esto ya eso sí está documentado hay varios estudios que han documentado que realmente actúa a nivel de la expresión de los genes a nivel epigenético de hecho e incluso en enfermedades neurodegenerativas hay estudios muy bien hechos muy bien diseñados que lo han demostrado en esto no hay ningún tipo de duda y esto lo que alerta es en que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir los donantes y quizás aquí estaría el kit de la cuestión las personas que participen como donantes para el trasplante pues tendremos que tenerlas muy muy bien caracterizadas porque pueden influir en lo bueno pero también en algún aspecto negativo que hoy por hoy no se no se conozca pero sí que hay esta capacidad y está demostrado perfecto otra pregunta que creo que hay mucha gente que le interesa dado que mucha gente ha hecho estudios tipo el 23andme o el myheritage o estos estudios genéticos así como más populares la información que de ellos se obtiene es fiable bueno aquí hay para todos los gustos yo no los pongo en cuestión todos pero he oído también de casos en los que la ponen en tela de juicio yo creo que todas estas compañías que están lanzando el estudio los estudios genéticos así directos al consumidor pues cuando empezaron al lanzamiento de estos estudios no estaban regulados no tenían ninguna legislación detrás ahora se han ido perfeccionando ¿qué pasa? que muchos de estos test comerciales no tienen en cuenta si bien dicen secuenciación de todo el genoma no es así lo que secuencian básicamente es el epsoma y a veces incluso un epsoma dirigido y según las últimas investigaciones se ha visto que el epsoma es importante pero quizás más que el epsoma unas regiones o las regiones intergénicas son las más importantes en el estudio de la de la influencia del genoma en el a trastornos de neurodesarrollo y sobre todo unos que se le llaman los jumpy genes que son genes saltarines estos no entran en los estudios estos de la secuenciación de estas de esta compañía de hecho yo he tenido informes de 23andme he buscado algunas de las regiones que miro en regiones intergénicas y no no están incluidas uno muy muy importante por ejemplo el de la de lesión que anula el funcionamiento de la glutatión transferasa de la M1 y de la T1 tan importante en nuestra tolerancia a los metales pesados por ejemplo estos no están incluidos en estos estudios los que tenéis los de 23andme buscan GSTM1 null genotype no aparece por eso da información hay otros que sí pero no es tan tan universal como se promueve que aquí está todo no está todo pero lo que está sí se pueden fiar o sea aquellas personas que tienen la información tal vez más reducida pero esa información sí es fiable yo no yo no lo pongo en tela de juicio a pesar de esos otros que lo han hecho estudios para comprobar yo creo que no que si ofrecen este servicio pues ofrecen con garantías perfecto nos preguntan por aquí a ver si he perdido volviendo el gen que ha hablado antes de de los del tumor respeten nos preguntaba un papá lo he perdido pero lo digo de memoria preguntaba ¿qué pasa si tenemos este gen qué deberíamos hacer? bueno en el caso de que se detente que hay una mutación en este gen hay unas bases de datos que dice dentro del gen la mutación si afectaría o no afectaría aparte de las manifestaciones a nivel neurocognitivo también las de protección de tumor ya digo la mayoría de las mutaciones sí lo que se debe hacer es estar atento hacer todos los estudios de control que llevan de vigilancia de la aparición de estos tumores desde el punto de vista analítico pero también de exploraciones de exploraciones clínicas teniendo en cuenta las manifestaciones quizás el demás porcentaje de todos los tumores que está asociado es el cáncer de mama de endometrio si es el caso de chicas también a nivel de la familia tenerlo en cuenta y descartar los miembros de la familia que lo tengan porque es uno de los genes ya es los más famosos son el BRCA1 o BRCA2 pero el PTEN también de casos de estos cánceres familiares otro sería control de melanoma porque el melanoma es otro que está asociado de colon igualmente estos que comentaba y tiroides que también puede tener pues no perder no perder el hilo y estar atento a los programas de detención precoz que en estos casos serían aún más importantes perfecto creo que ya tenemos que ir acabando más que hacerle otra pregunta le diría que si quiere resumir si quiere dar algún último mensaje a las familias que le están escuchando bueno yo creo que lo más importante es que se le pierda el miedo a la genética la genética no condena gracias a la epigenética y la epigenética nos está abriendo el camino a controlar la expresión de los genes independientemente de la repercusión que pueda tener conocer lo que tenemos en nuestro genoma nos va a dar el poder para poder controlarlo y controlarlo a tiempo desde esto que contaba Natalia de la anestesia he tenido otros casos que tienen defectos a nivel de la coagulación y de no haberlo tenido en cuenta pues se quedaban también en una en una mesa de operaciones por sangramiento pues si debemos o no debemos utilizar el medicamento según qué tipo de medicamento porque esto nos puede o no costar la vida como vemos nos ayudará a tener el control en todo momento de nuestra salud si podemos ir a vacunarnos tranquilo en el momento que nos corresponda si no decir oh no 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 tú esperas que yo tengo primero que analizarme tal tal parámetro y tomarme tal y tal cosa y después entonces voy y me vacuno pues es esto en todo momento es ir a un campo con las minas un campo minado pero ya con las minas identificadas tú pasa por aquí pero cuidado por este camino y esto es lo que la genética nos va a aportar importante en el TEA más que ningún otro test ninguna otra prueba pues profundizar en los análisis genéticos porque os puede ayudar a determinar en vuestra niña o vuestro niño si realmente tenéis que esperar alguna otra complicación de salud aparte de lo que estáis mirando en el propio trastorno de espectro autista y en algunos casos en los que lo que sucede es algo secundario un error en el metabolismo que poniendo una dieta restrictiva o potenciando determinados elementos hasta pueden tener una recuperación casi total en estos casos por eso es muy importante porque nos ayudaría a ahorrar esfuerzos ahorrar inversión tanto en tiempo claro está en dinero pero sobre todo ahorrarle sufrimiento a esta criatura y a nivel familiar a tomar las decisiones con más seguridad y esto es lo que se ofrece desde el punto de vista de la genética y lo que os quiero transmitir tenerla en cuenta hoy está muy presente cada vez más presente desgraciadamente no tan presente como debe estar pero porque la mayoría de los médicos que están ejerciendo no tienen la preparación y la formación en la genética recordemos que el proyecto Genoma Humano terminó en el 2000 la mayoría de los médicos que tienen experiencia que están ejerciendo no lo conocen los más honestos los reconocen pero hay algunos que desgraciadamente no lo reconocen y no quieren subirse al tren pero vosotros las familias las asociaciones sobre todo están haciendo presión para que esto termine para que se acabe de incorporar la genética como especialidad médica interactuando con el resto de especialidades y esto va a revertir en beneficio de la salud de los programas de salud y sobre todo va a ayudar a disminuir los costes porque al final vamos a lograr convencer a las administraciones y a las aseguradoras que actuando por este camino se van a ahorrar mucho ellos que solo miran esto pues tienen que calcular que a la larga es mejor prevenir que curar y esto en todos los sentidos y a todos los niveles al que ellos les interesa que es el monetario y al que nos interesa todo que es ahorrando sufrimiento y calvario que de otra manera podemos evitar lo siento que se me ha ido aquí muchísimas gracias doctor es como siempre un placer escucharlo hablar es mío tenerlo entre nosotros muchas gracias por venir por asistir esta noche en España esta tarde en Latinoamérica y ha sido un placer absoluto escucharlo tenerlo aquí y bueno y sobre todo que nos hayas compartido su tiempo que ya se ha reedormir el placer totalmente mío me encanta poder hablar de estos temas que me apasionan en realidad y poder compartirlo con todos ustedes la genética que tenerlo muy en cuenta siempre se habla de microbiota pero la genética es básica y conocer tu propio cuerpo es básico para implementar estrategias que van a ahorrarte mucho tiempo y dinero seguro así que nada un placer gracias a todos por haber venido a este evento Natalia un saludo muy fuerte Blanca y a todos los demás nuestros amigos latinoamericanos y nada nos vemos en el siguiente en el viaje gracias y recordarle a todo el mundo sobre todo a la gente que ha estado haciendo preguntas que esto va a quedar grabado va a estar en el canal de Nevia Health en Youtube y también deciros que todas las preguntas que nos ibais haciendo aquellas que no hayan sido contestadas por favor mandarnos un email a neviahealth arroba gmail.com y contestaremos a las preguntas aquellas que vayan dirigidas al doctor se las pasaremos y cuando tenga tiempo estoy segurísima que poquito a poco nos las irá contestando así que muchas gracias a todos como bien ha dicho Sergio nos vemos pronto gracias doctor y gracias gracias un placer buenas dosis hasta pronto adiós